La orden del señor Amal, la orden del juez de partido marcha, ya la tiene el peor filo La salida que se viene con el cuerpo va, viene el penal y no se lo dieron y otra vez Barodero no le gusta ir con su piso abajo, fue con titubeos con el pie A ver, veamos, se viene arriba para el gol, ahí va Piculici, se viene Gutiérrez, Gutiérrez, regalándose Esto tiene que ver con el estado de terreno, aquí va a comenzar Pero, atención que va buscando Sánchez con Mora, atención así le va la pelota roja Y termina saliendo pase a Piculici, Mercado, sigue Gabi Mercado, atención, el gol de arriba, Mercado dentro, ahí está La pelota la van sacando, se mostraba para atrás Sánchez Y la chance de gol de arriba Muy buena de Mercado, porque pasa, se decide a pasar Piculici, vino con Ariel, atención que va a quedar solo Sánchez, viene al centro al área, Mora Señoras y señores, fue Morita Extraordinario Piculici en la jugada, extraordinario, extraordinario El arranca, están las jugadas, después lo demoran Aquí Carrillo con Aoki, va, mira, va, se viene Aoki, vino para Vero, ¡ah! Casi en contra Funemori, ahí estuvo atento Marobero, señores, lo tuvo Estudiantes en este instante Es muy, ahí es tan estático, como viste, lo presente Estático, te entregás a la marca de Estudiantes, es el más fácil para ellos Uy, la perdió, la perdió Funemori, ahí está, mira ¡Oh, Dios! ¡Y así es! ¡Gol! ¡A los estudiantes! Lo hizo ver, señores A los 46 minutos Bueno, delantero también tiene pincha Estudiantes de la Plata, uno ¡Viva la verdad! 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 A la defensa de River y a un caudillo como Funemori Barobero se la da comprometida La cancha está conmigo Mirá el tiempo Aquí gana Estudiantes 1-0 Listo ¡Cercado! ¡Acerca a Fuliccio! ¡Cercado! ¡Se viene Fulicci! El otro va a retenerse como puede ¡Concha de la lora! ¿Vende Fulicci? Marco de Rosales Acercando Sánchez para Mercado ¡Atención! ¡Viene Gaby! Vino para Sánchez ¡Va al centro! ¡Vaaaaaaal! ¡Gol! 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 ¡Gol Bonita y Goranjo! ¡Gol! ¡Golanzo! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos River! ¡Ajúntes que los parió! ¡Sí señores! ¡Riro a uno! ¡Gol! ¡Ésta es la persona! ¡Vamos Mora! Es bueno, River, no hay vuelta que darle. ¡Vamos! El esfuerzo que hizo. ¡Sí, señor! Que apiló en el primer tiempo. Y River con una simpresa increíble. Con una jugada tradicional. Mercado, Taco, Sánchez, Centro, Mora, Camacho. ¡Bien, bonita! Tiene más pinta de River que otra cosa. ¡Vamos! Tiene pinta, ¿eh? ¡Uy, la puta madre! ¡Qué rico, qué rico! Que gana donde perdía. Perdía en la mitad de la cancha, donde la presión era asfixiante por parte de estudiantes de La Plata. Y ahora Poncio tiene libertades. Pelota larga para Pichulichi. ¡Atención, qué pelota, puta! ¡Pichulichi va! Señoras y señores, se lo van a ganar. ¡Va Pichulichi! ¡Uy, no! ¡Casi Pichulichi! ¡Qué rico! ¡Vencio Bravo, Pichulichi por la derecha! Y recién la acción se inició por Poncio. Con mucha libertad. ¿Cuánto estuvo en el primer tiempo esta libertad? Hasta para darse vuelta. Estaba mirando su arco. Ganar River, señores. Acaba Sánchez con el negro balanza. El de Gutiérrez. Gutiérrez. ¡Ay, querido! ¡Ay, va Sánchez! ¡Gol! 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 Es bueno River. ¡Gol! ¡Gol! ¡Es bueno River! Es ordinario lo del Triatlán desde el primer tiempo. Porque le están ganando un equipo que está bien constituido. ¡Vamos! ¡Frenvisto! Que ganador, que toca, que se luce. Gutiérrez hace una gran jugada. ¡Gol! Sánchez. Junquera cabecea la pelota... ¡Vamos! ¡Gol! ¿Que? Ya la profesora está bien apoyado para decidir... ¡Vamos! ¡Sí! ¡No salió un final! ¡No! 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 ¿Se tiró? ¡Lo echan, Sánchez! ¡Lo echan, hijo de puta! ¡Vamos, hijo de mil puta! ¡Hijo de mil puta! Porque, por tanto, me quedan bien y lo echan. ¡Puto! Se termina el partido, va a ganar River. Va a sonar el silbato de... ¡Vamos! Señoras y señores, ha ganado River. Y lo dio vuelta aquí en La Plata. Le ganó por dos tantos, con un punto. ¡Vamos, hijo carajo! En el partido de ida de estos cuartos de final. ¡Vamos, River, la puta que lo parió! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!